¿Cómo es eso que son punks pero miran series? No puedo creer que no tengan cable ni Netflix. Traje ensalada. Debbie, te presento a Aníbal. Labura en el local con Lázaro. Aníbal, ella es Débora, es re grosa. Sí, ya nos presentaste la otra vez. Bueno, listo, ya está. Debbie, fijate el cable atrás. A ver, reiniciá la compu. Honestamente, no tengo idea de qué puede ser. El enemigo conoce nuestros modernos sistemas de comunicación y su uso. Las pantallas ahora les pertenecen a esto. Ellos comprendieron la importancia que tienen en esta cultura los medios de comunicación masivos. Están entrando al cine, escóndanse. Y los están usando para divulgar su cultura. La cultura lacrimal. Ya exploramos la sombra. ¡Abran fuego! Está re bien animado. Parece tres milicianos. Muy lindo.